Luces del Siglo presenta El expresidente de México Felipe Calderón se tomó dos como la gente Deja de beber, mira, si dejaras de beber tu vida cambiaría, serías otro Pero si dejo el alcohol que voy a tomar Agua, el elixir divino que nos mandó Dios para que crezcan las plantas Si dejas de tomar alcohol, tu vida cambiará Serás un hombre nuevo, diferente La gente te querrá, hasta chapitas te van a salir Bueno, hasta vas a parecer un ser humano Carlos Mimensa recibió 5 millones de pesos que le mandó su ex amigo Félix González Canto Señor Félix González Canto Le agradezco mucho los 5 millones de pesos que amablemente me entregó Por supuesto que los voy a aceptar y los voy a donar a Casa Crisal Hijitos, miren a este señor y respétenlo como si fuera su padre Muchas gracias Félix González por su aportación y donación a Casa Crisal por los 5 millones de pesos Y operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten Tú mataste a Mayra Ayuso Y desapareciste el expediente Le diste órdenes a Fidel Villanueva Para que desapareciera el expediente de Mayra Ayuso En un momento cuando las instituciones fallan Cuando las leyes ya no son armas Son... Trichetes que dejan que el malo huya Un día Podrías enfrentar ese momento de crisis Y en ese momento espero que tengas un amigo como el que yo tenía Que mete las manos en la porquería Para que mantengas limpias las tuyas Y yo me voy a encargar de meterte a la cárcel Porque eres un asesino Félix González Canto Y los voy a consignar a ustedes si no se me van Por usurpación de poder Allanamiento de morada Con premeditación alevocia y ventosía Insultos a una indefensa dama Y además de eso ninguneo A la honorable barra de abogados A la que no tengo el gusto de pertenecer Ahí si te aclaro Yo terminé la carrera de derecho Pero no me titulé El presidente Enrique Peña Nieto Ya puso una tienda de abarrotes En Felipe Carrillo Puerto ¡Apu! Aquí está tu empleo ¡Dáselo a otro tonto! Este plankton solo cuesta 33 centavos Según el Consejo Mexicano de Alimentos Esto expiró hace dos años, papá Claro, según sus normas Pero nosotros somos gringos También dice que puede provocar envenenamiento Por la marea roja ¡Ay, pero es tan barato!